No hacen nada ¿No sacaste foto Cristian o no? No hacen nada ¿Qué pasa si estamos preparando un chiquillo de aquí? Sí, no tengo nada Vean que son media frescas a la araña ¿Sea bonita la mascota? ¡No hacen nada! Pero me voy a ir avivando el correo Mira ahí se va a dejar la chiquita yo de ahí me voy a ir con la espada y su pula Dónde vuelta tú Ahí está Un chavo de Chile siendo una araña pollito chileno.